hace exactamente un año hice un vídeo contándoles cuánto ganaba con 100.000 suscriptores y muchos se sorprendieron vamos a poner el mes de mayo para tener un mes concreto el mes de mayo genere 14 dólares por lo poco que ganaba días que generó un dólar con 55 y generó 0.43 luego seis meses atrás hice otro vídeo hice la astronómica suma de dos mil 82 dólares con 93 centavos pero ahora con 40.000 suscriptores contándoles cuánto ganaba estaba alucinado hice 800.000 visitas 132.000 horas de visualización 11.000 suscriptores y 2.000 dólares aquí hice en un día y 664 dólares que fue alucinante la verdad ustedes saben la emoción que tenía mis ojos el brillo que tenía mis ojos en ese momento y muchos se sorprendieron también y les soy honesto pues el objetivo era 100.000 y yo no sabía que iba a llegar tan rápido hay muchos países que está que piden vacunas para entrar pero no sé si eeuu le abrió los puertos todavía a europa eso es lo que están esperando muchas personas para viajar y llegamos ya pero lo logramos y bueno ahora que pues la curiosidad me mataba yo era de las personas que pensaba que llegas a 100.000 y todo se multiplicaba se multiplicaba los suscriptores y el dinero se multiplicaba y adivinen qué pues este vídeo va a responder todas sus preguntas curiosidades y dudas sobre cuánto puede ganar una persona con 100.000 suscriptores y yo sé que muchos saben y otros no saben pero pues vayamos y sólo necesitas un vídeo un vídeo que se haga viral para que todos tus vídeos tengan mucho más visitas y tengas la posibilidad de ganar mucho más también es solamente un vídeo que tiene que quebrar esa línea delgada del tema del algoritmo para que quizás te pueda cambiar la vida eso lo dije el 18 de junio de 2020 no tenía ni idea lo que iba a pasar con todo esto de internet y todos mis vídeos virales y todo lo que me pasó la verdad que estoy todavía de esos vídeos me pongo medio emocional en ese tiempo no tenía uno en el bolsillo uno y seguía haciendo vídeos como si tuviera pues no me pone la piel de gallina un poquito sigo sigo estando agradecido con todo el mundo y algo tengo muy muy claro con todo esto de la viralidad y youtube es que felizmente me agarró esto maduro a los 34 años con la cabeza fría y con poder de tomar decisiones sin tanta ansiedad sin tanta impaciencia no es cierto porque pues si esto me hubiera agarrado hace 10 14 años yo tenía 20 22 años yo creo que el estrés hubiera sido muy alto porque no es fácil parece fácil pero no es fácil se los digo de corazón no es fácil a ver para comenzar esto de youtube no es que yo viva enteramente de youtube tengo varias tengo varias fuentes de ingresos que al final suman y me hacen que pueda sobrevivir en una ciudad tan cara como nueva york sin tener que trabajar en un empleo regular como todos lo llaman y como no tengo un empleo regular pues tengo que generar mis propios ingresos y acá se los voy a desglosar 50 por ciento de mi ingreso mensual es youtube 50 por ciento ese youtube 20 por ciento de ese ingreso es son los auspicios que a veces pues no es mucho pero no es constante pero de vez en cuando caen y salvan la vida 20 por ciento de eso son auspicios ahora yo tengo una línea de ropa que poco a poco la estoy sacando y eso y eso también me da un poquito 10% de mi ingreso mensual y el otro 10 por ciento son caminatas que hago por la ciudad que he comenzado a hacer que si no lo saben voy a dejar en la descripción pero es otro 10 por ciento este fluctúa mucho a veces porque no siempre lo hago pero ahí tenemos 90 por ciento y tenemos un 10 por ciento final que es pues otros no otros porque pues a eso tenemos que apuntar a tener diferentes fuentes de ingreso para que el día que nos quedemos sin voz o sin ganas de grabar algo tengamos algún ingreso extra y no depender 100% de youtube siempre muchachos no es que todo el mundo vive de youtube algunos siguen la suerte otros no tenemos la misma suerte y como ven no se vive directamente de youtube se vive de los que nos trae youtube que no es poco a veces pero entonces chicos entonces comencemos con el vídeo que ustedes quieren ver voy a explicarle voy a llevarlo de la mano por todas las atracciones que tiene esto de youtube para que ustedes pues si en un momento quieren trabajar o hacer youtube ya sepan de antemano a lo que se van a meter porque no es fácil pero si lo trabajas se vuelve sencillo y se vuelve mejor que un trabajo en cualquier lugar ahora vamos a ver entonces esto lo que vamos a hacer vamos a entrar a youtube vamos a ir a contenido y vamos a poner los vídeos desde views vamos a cambiarlo desde las más vistas hasta las menos vista entonces tengo vamos a entrar a las cinco o seis primeras para que vean cuánto he ganado en cada vídeo mi mayor vídeo hasta ahorita es el vídeo de mi pobre angelito mi pobre angelito me ha generado desde que lo publique desde publicado el 24 de diciembre 935 dólares con 37 37 centavos me ha generado 7 mil suscriptores nuevos desde diciembre del año pasado que son seis meses y tiene 700 mil visitas este vídeo va a seguir porque en diciembre va a levantar de nuevo así que pues me hizo 900 dólares este es uno de los vídeos que trabajé muchísimo me costado como cuatro días hacerlo en grabarlo porque negó mucho y tenía mucho frío pero bueno quedó súper bien fue el que me lanzó a la fama a todo el mundo me dice yo te conocí por ese vídeo y le agradezco de corazón a todo el mundo que me viva ese vídeo porque significó mucho para mí por todo lo que pasé para hacerlo la verdad me congelé todo pero bueno el segundo vídeo también en mi segundo viral uno de los que me cambió también de todo el canal fue que no debes hacer en nueva york que tiene aproximadamente ahorita 600 mil visitas casi 596 mil me trajo casi 10 mil suscriptores mire un vídeo bien hecho bien hecho te puede traer una cantidad de suscriptores muy muy buena por eso a veces la calidad antes que la calidad pero mire me me ha pagado mil dólares este vídeo con 600 mil visitas bien al tercer vídeo que vamos a entrar es uno de mis vídeos más satisfactorios porque porque fue un auspicio mi primer auspicio que ya se los voy a contar en un poquito más pero se llama en nueva york sin inglés hablando español por 24 horas se hizo viral me encantó porque el auspiciador estaba feliz porque es mi primer auspicio todo el canal se hizo viral igual medio millón de visitas me trajo casi 10 mil suscriptores y me ha pagado como 667 dólares vieron que con las mismas visitas casi el otro vídeo me pagó casi el doble eso se lo voy a explicar en un poquito este vídeo de compras los vídeos de compras siempre siempre les va bien en todos los canales y es una estrategia que yo tuve también porque necesitaba un vídeo de compras aunque a mí no me gusta comprar tanto pero ya saben mira este vídeo de compras tiene 470 mil tienen menos que el anterior menos que el anterior que acabamos de ver me trajo solamente tres mil suscriptores para que vean pero me hizo 9 921 dólares me hizo mucho más que el anterior pero me hizo mucho menos suscriptores también entonces ahí tienes que comenzar a ver pues que te conviene más algunas veces pues a veces es el dinero o a veces son suscriptores porque suscriptores ya les voy a decir lo que te trae te trae otras cositas no te trae dinero directamente como se están dando cuenta que la suscripción o sea yo no gano por tener 100 mil yo gano por tener cierta cantidad de visitas por vídeo y este es el otro vídeo que vamos a ver y vamos a ir cerrando esta etapa de los judíos que ya se lo mostré en otro vídeo cuánto hizo ha continuado viralizándose y hasta el día de hoy me ha hecho 400 mil visitas 3000 suscriptores pero me ha hecho más que todos hasta ahora 1129 dólares porque un tema religioso me ha hecho tanto dinero no lo sé no sé cómo respondérselo es la verdad pero tiene la casi la mitad de visitas que mi por angelito y tiene 200 dólares más a ver hay vídeos que yo les llamo vídeos que te convienen que tienes que hacerlo para que tu canal posicione en internet y son estos vídeos que yo hice primero el tema de que no hacer que no debes hacer cosas que tienes que saber las compras y cosas así para que mi canal pueda darse a conocer pero con mi estilo siempre con mi personalidad entonces fue súper lindo porque esto funcionó funcionó muy bien miren me trajo la cantidad de suscriptores que yo estaba pensando que me va a traer entonces solamente en esos vídeos he hecho como pues 5000 dólares o menos 4000 pero he hecho un montón de dinero como han visto y como les decía pues los vídeos virales te pueden cambiar la vida a mí y felizmente para mi suerte tengo más de pues 12 vídeos que tienen más de 150 mil visitas y cada vídeo me ha traído muchos suscriptores y en cada vídeo ustedes me encontraron entonces yo siempre digo haz cada vídeo como si fuera el último porque todas las personas te van a encontrar por un vídeo diferente entonces es tu carta de presentación nunca lo hagas a la perfección siempre hazlo con los mejores recursos que tienes en el momento y cuando te sientas que estás satisfecho con el resultado pública lo porque publicar es publicar es lo que nos atrae la gente y lo que nos atrae el feedback para mejorar después a ver chicos y aquí aquí viene una de las partes más emocionantes de lo que es crear contenido y es cuando te comienza a contactar auspiciadores al principio todos son canjes te quieren dar un reloj te quieren dar un papelito te quieren dar un scooter una bicicleta porque le hagas vídeos pues al principio tienes que saber con quién trabajar y con quién no yo no tenía ni idea cuánto cobrar muchachos al principio estaba súper nervioso porque me llegaron correos y gente que me encontraba y sea como me encuentran no lo sé pero quería mis servicios yo no sabía cuánto cobrar cuánto les cobro mándame tus estadísticas yo le mandaba pantallazos de mi youtube se los mandaba así súper poco profesional y decía pues yo soy creador de contenidos no soy estadista no soy administrador hacía lo que podía yo tenía ni siquiera amigos youtubers o en el ámbito que me indiquen cuánto cobrar no henry por esta cantidad de suscriptores cobra esto yo tenía pues la facilidad o el acceso a personas o colegas en ese momento entonces yo estaba perdido prácticamente tuve que crear mi propio método y tuve que crear pues mi propia fórmula para trabajar con auspicios con empresas que me venían y querían y talento y yo les decía pues me conviene trabajar por un plazo más largo que trabajar por un vídeo porque así puedo ganar más plata mensualmente así que le cobre un poquito y eso es lo que pasó con cambly chicos cambly pues me vino me pidió cosas y no sabía cuánto cobrar le cobré creo como 200 dólares por tres meses le dije porque me convenía y me pagó 200 dólares por tres meses y era mi primer pago y estaba alucinado y el vídeo que hicimos juntos se volvió viral estaba alucinado pero no todo fue color de rosa y al principio como yo soy muy apasionado muy empeñoso y esforzado y por hacer mis vídeos pues yo cobraba creo que cobra mucho y los auspicios nunca respondía entonces tuve que entender que ellos no te ven la pasión no te ven el empeño no te ven el esfuerzo sino que te ven tus números yo tenía 20 mil 21 mil y cobra demasiado quizás no lo sé nunca lo sabré porque nunca me respondieron pero por experiencia todas escriben de nuevo pero también la cagué varias veces y nada para mí me di cuenta que tuve que bajar mis precios y comenzar a trabajar desde otra escala pero es que nadie te enseña y dirán pues henry porque la obsesión tuya por llegar a un millón de suscriptores para el 31 de diciembre porque lo quiero hacer chicos así que suscríbanse por favor denle me gusta y comenten suscríbanse porque porque los auspiciadores las empresas las compañías miran mucho lo que es suscripciones y de acuerdo a eso tú puedes cobrar entonces a mí me gustaría uno por eso para vivir completamente y tranquilamente de internet y lo segundo me gustaría ayudar a más gente a que llegue a vivir de esto también esos son los objetivos de vida siempre hay lugar a más personas porque a mí mucha gente me ayudó y siempre quiero devolver esa parte entonces qué es lo más importante para ganar dinero en youtube para ganar dinero youtube muchachos tienen que saber que el tema es el siguiente depende de varios factores pero los principales para mí es qué tema estás tocando en el vídeo y desde dónde se están viendo ese vídeo entonces vamos a ver acá es algo muy interesante esto para que vean a los países como fluctúa el tema del cpm que es el costo por mil visitas que te paga youtube de los cuales se queda el 40 por ciento y aquí te paga el 60 pero para que vean más o menos esto vamos a poner la cpm para que vean cómo se divide el pago este entonces vamos a darle aquí visitas y miren pues méxico me ha visto más de un millón doscientas mil visitas órale güey gracias a mi gente mexicana pronto va a ser en méxico me encantaría y prontísimo perú me paga mi país 1.23 por cada mil visitas y de esto me quitan el 40 por ciento así que imagínense la cantidad de visitas que tengo que hacer para ganar alguito estados unidos me paga 8 55 y he hecho un millón de visitas así que la diferencia es abismal entre países y países colombia me paga 1.25 argentina para hacer 87 españa 3 con 15 chile 1 con 58 etcétera 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 esto esto es lo que te paga youtube en ciertos países por eso yo aposté pues por diferentes fuentes de ingreso para no confiar 100% youtube porque ustedes saben que no es un ingreso sólido mensual es súper variable y hay veces que pues te estresas mucho porque mientras que más vídeos subas más dinero puedes ganar y esa correlación hace que nuestra ansiedad a veces se dispare por las nubes yo tengo ahora mi marca de ropa pues ustedes han visto que se llama resiliente que todavía tengo algunos kits ya saben pregúnteme instagram y pues otras cosas que también le mostré que se los dije anteriormente y nada y en este mundo del internet hay que ser muy rápido hay que fracasar rápido hay que fallar mucho más rápido porque el fracaso no es el fin del proceso es el proceso sigue nada ahora vamos a entrar al lugar que ustedes querían llegar desde el principio del vídeo porque quería que ustedes entiendan un poco esto de youtube para que también puedan emprender en algún momento ahora sí vamos a la parte final cuánto ganó mensualmente con youtube pero ahora miren pues lo que estoy pasando aquí le voy a poner por mes y cuando estamos dando por mes en el año 2021 miren lo que está pasando 2021 en enero en enero yo hice mil 337 dólares con 0 3 centavos en febrero bajé un poquito hice mil 254 con 0 1 centavos ustedes pensarán pues no mientras que más suscriptores ganes más vas a ganar error en marzo hice mil 77 de gol mil 77 dólares con 12 centavos y ahí sí me preocupé porque no sabía que estaba pasando mis vídeos entraron en un hoyo que creo que es un pasado todos nosotros pues no que tus vídeos pierden visitas y dices porque es una mala racha de vídeos la verdad y te estresa un poquito la verdad en abril gané mil 450 dólares que ahí subió bastante dije wow mis vídeos comenzaron a hacerse virales y yo siempre digo una vez que un vídeo tuyo se hace viral una vez al mes tienes potencialmente un vídeo viral siempre casi siempre pasa esa fórmula así que esperen ese vídeo planeen su contenido muy bien porque les va a pasar consistencia y creatividad o uno de los dos no tiene que tener los dos mayo hice un poquito más de dinero 2 mil 172 mil 176 dólares ella me alegre bastante y en junio hice dos mil 321 dólares y en junio también un par de auspicios fue mi mejor mes donde estaba muy alegre la verdad chicos vendí casi toda mi ropa me faltaba poquito y ahora en julio estoy en mil 700 dólares ahora el 29 de julio chicos y si ustedes adivinan el número al que adivinen los comentarios el número más cercano a lo que voy a hacer en dinero en julio porque se los voy a decir que va a ganar en la nueva colección de la megan que va a salir prontito saber y el polo resilientos le hago un pack a los dos los espero que vengan a nueva york se los doy o se los mando a cualquier parte de eeuu afuera del país no puedo hacerlo porque es muy caro pero en eeuu por ahí vemos el tema del envío y se los doy si aciertan cuánto voy a hacer en julio les doy este gorrito más un polito resilientos y un regalo más por ahí que el que acierta en los comentarios pues se lo voy a dar chicos este año he hecho hasta el momento hecho 11 mil 415 dólares es una es una mega bendición la verdad que sí es una mega bendición poder decirles pues todo esto a ustedes y a todos los chicos que me han seguido desde el principio pues ustedes saben lo que uno ha pasado para llegar a este lugar y por eso yo se les devuelvo a ustedes con información información que en algún momento se les puede servir uno nunca sabe pues nunca digan yo nunca voy a ser youtuber uno nunca sabe lo que el destino nos puede parar uno nunca sabe las pandemias que pueden llegar la verdad yo estaba feliz de la vida haciendo otras cosas llegó esto y me tuve que adaptar y ahora estoy acá y soy más feliz que nunca la verdad al día de hoy puedo decirles que ya estoy viviendo de internet no cómodamente porque ustedes saben que el costo de vida de nueva york es caro es carísimo pero puedo comerme una pizza de dólar tres veces al día y nada esto del costo de vida de nueva york se lo voy a hacer en el vídeo siguiente porque les hice una encuesta les hice una encuesta en youtube y quieren ese vídeo también pero quería que vean este vídeo para que vean más o menos cuánto voy ganando y cuánto voy a gastar mensualmente para que entiendan el tema del gasto mensual que uno tiene que tener cierto dinero para vivir cómodamente en esta ciudad nada chicos espero que este vídeo les haya instruido les haya gustado y que si tienen preguntas pues háganlas comenten suscríbanse por favor y denle me gusta nada más eso es lo que quería decirles pues hasta ahora hemos cumplido con todos los vídeos y cuando llegue a los al millón pues haré otro vídeo así cuando llegue a fin de año quiero decirles cuánto gané en todo el año y nada por motivarlos quiero motivar a más gente a cada esto porque es un trabajo muy lindo inspirar y motivar a la gente es un trabajo muy lindo y los mensajes que a mí me llegan por más que a veces me lleguen negativos más son los positivos y me llegan mensajes la verdad cargados de emoción y yo digo no puedo creerlo me voy con una sonrisa a dormir porque a veces no puedo creerlo que haya logrado todo esto y haya logrado motivar a más gente a hacer cosas como estas y nada me fui me fui en floro como decimos en perú pero bueno nos vemos en el siguiente vídeo van a haber muchos vídeos estos meses muchos vídeos porque le voy a contar mi estrategia mi estrategia para llegar a ese número que todo el mundo me dice que sea realista porque no lo voy a hacer no lo voy a llegar pero yo creo que lo voy a llegar